Hola a todos, hoy os tengo preparado un entrenamiento de cardio para sudar a tope, reducir la grasa y marcar bien los abdominales. Espero que os guste. Bueno, vamos a comenzar con un pequeño calentamiento, como siempre, con un minutito de sentadilla, que está cronometrado desde ahora, y os voy a contar lo que vamos a trabajar en la sesión. Vamos a hacer una sesión muy cardio, muy de sudar a tope, para reducir esa grasa que ahora nos viene tan bien de cara al verano, que a todo el mundo se nos echa el tiempo encima, así que hoy os quiero dándolo todo. Tenemos 30 segundos de ejecución a tope, o sea que hay que darlo todo, y luego dejaré un descanso entre ejercicio y ejercicio de 10 segundos, o sea que nos tenemos que asegurar que exprimimos esos 30 segundos al máximo. Yo voy a hacer con vosotros 4 rondas, 4 rondas de manera muy, muy, muy rápida, en la que vamos a sudar a tope, pero me gustaría que en casa vosotros os quedárais haciendo 2 rondas más. Si me preguntan, ese sería como el entrenamiento perfecto, y confío en todos vosotros, así que espero que lo cumpláis. Bueno, vamos a aguantar 10 segunditos más de sentadilla, y vamos a pasar a unos jumping jacks, un poquito de manera desglosada, para ir entrando en calor. Llevamos el minuto de sentadilla, vamos a un minuto aquí de jumping jacks. Y bueno, ¿qué os voy a decir? Que para poder hacer este entrenamiento conmigo, antes tenemos unos deberes. 1. Estar suscrito al canal de YouTube. 2. Que le des a like a este vídeo, porque seguro que lo vas a hacer conmigo hasta el final. Y 3. Por supuesto, compartir con la persona a la que queráis retar, o queráis que se ponga tan a tope como vosotros, para este verano, o en la época del año en la que lo estáis haciendo. Así que, vamos al lío. Seguimos aquí, vamos entrando un poco más en calor, a tope. Y luego, como siempre, yo tengo un retillo preparado para vosotros al final. Así que, tenéis que quedaros aquí conmigo. 10 segundos más de jumping jacks. Nos vamos a una plancha que comenzamos. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a la plancha. Todo el mundo sabe que me encanta la plancha. Para el calentamiento. Minutos cronometrados. Y nada, aquí podemos ver la vida pasar. Bueno, espero que estéis haciendo todas las rutinas. Sobre todo, sabéis que hay nuevo contenido, porque tenéis vídeos express de menos de un minuto, en los que vais a encontrar tips de entrenamiento, vais a encontrar técnicas, vais a encontrar consejos, cómo puedo ganar músculos sin perder grasa, cómo puedo reducir esa grasa en X o en Y sitio, cómo puedo entrenar, cómo sé si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. Son vídeos muy cortos, en los que no vais a perder apenas el tiempo. O sea, que rentabilizamos hoy el tiempo a tope y tenéis contenido muy, muy, muy diferente. Así que echadle un vistazo, porque la mayoría de los ejercicios que vamos a ver hoy o que vamos a ver en alguno de los vídeos, seguro que está explicado y podéis comprobar que lo estáis haciendo muy bien. En 5 segundos empezamos. 4, 3, 2, 1. Pues al lío, señores. Que comience este desafío, este entrenamiento. Ok, cronómetro puesto. Vamos a empezar con unos jumping jacks, pero ya sí que le vamos a dar más intensidad. Ahora, pongo el cronómetro, que nos vamos en 3, 2, 1. Ah, lo más importante, no necesitáis material para este entrenamiento. Por eso no he dicho que preparéis nada. Directamente me he ido al calentamiento. Dicho esto, todo el mundo frente a la pantalla, frente a su ordenador, frente a la televisión o al móvil, que nos vamos con unos jumping jacks. 30 segundos. Voy a cantar un poquito la esterilla para no reembalarme. ¿Qué necesitamos para esto? Nada. 10, 15 minutos de vuestro día para mí, para vosotros. Para que sudemos un poquito. 15, 14. Vamos, vamos, vamos. Aguanto. 9, 8, 5. Venga, no queda nada. Después de esto nos vamos a unos escaladores, ¿vale? En el suelo. Vale. Vamos a esos escaladores. Esterilla puesta. Y nos vamos con ritmo. 3, 2, 1. Vámonos. 30 segunditos aquí, con buen ritmo. Quiero vuestro hombro encima de vuestra muñeca. Nos llevamos bien las rodillas al pecho. Y vamos. No quiero aquí el peso retrasado, ¿vale? Peso adelante. Espaldita neutra. Activado nuestro abdomen. Y nos quedan 10 segundos, señores. Lo de hablar haciendo escaladores, no os lo recomiendo. Muy bien. 3, 2, 1. Ok. Siguiente ejercicio. Nos vamos a una sentadilla y unimos codo con misma rodilla. Ahí trabajamos bien el abdomen, los oblicuos. Vámonos. 1, 1, 1. Anchura de cadera para esa sentadilla. Y quiero un ejercicio un poco más dinámico, ¿vale? Porque estamos haciendo un entrenamiento un poquito más metabólico. Así que no hace falta profundizar tanto, sino que esos 30 segundos nos mantengamos activos en todo momento. Y no paremos ni ralenticemos este ritmo. 1, 3, 2, aguanto. 1, ok. Nos vamos al suelo de nuevo. Vamos a hacer una plancha. Ahora con antebrazo. Y vamos a abrir una pierna y otra de manera alterna. Así que al suelo. 1, 1. Eso es. Intentamos que no baje y suba la cadera en cada repetición. Mantengo la cadera a la misma altura. Como si fuera una plancha isométrica. Y vamos abriendo una y otra pierna. Activando a tope nuestro abdomen. Igual. Los hombros tienen que estar encima de los codos. 1, ok. Y por último nos vamos a unos barpees. Que me gustan a mí tanto. Vamos a hacerlos desglosados, ¿vale? Con flexión incluida. Apoyo mano en el suelo. Extiendo una pierna. Extiendo otra. Si lo necesito, apoyo mis rodillas para la flexión. Subo. Traigo una pierna. Traigo otra y salto. Manos. Pie, pie. Flexión. Subo. Alante, alante. Y arriba. Manos. Extiendo, extiendo. Flexión. Arriba. Venga, no queda nada. 5, 4. No te da tiempo a una más. 3, 2, 1. Primera vuelta superada. Como esto es muy rápido. 10 segundos para beber agua. Que nos vamos a la segunda ronda. Como he dicho, con vosotros os voy a hacer 4, ¿vale? Pues nos vamos. Que ya hemos descansado suficiente. 3, 2, 1. Comenzamos con esos jumping jacks a tope. Ya vamos entrando en calor, yo creo. Ya se va notando ese entrenamiento. Como veis y como he dicho, un entrenamiento un poquito más metabólico. Hay que exprimir esos 30 segundos que estamos haciendo de ejercicio. O con cada ejercicio, perdona. Y no puedo parar. Tengo que intentar no parar. Vamos. 4, 3, 2. Aguántalo conmigo. 5, 1. Escaladores. ¿Veis? Es un entrenamiento en el que me van subiendo las pulsaciones. Por lo tanto, esos 10 segundos entre ejercicio y ejercicio, también hay que exprimirlos a tope para descansar. Vamos. Lo ideal es que lo hagáis con un reposo un poco más activo. Que no os quedéis parados completamente. Que ya vayamos colocándonos en la posición para el siguiente ejercicio. 4, 10, 9. Venga, aguanto. Respirando. Disfrutando el ejercicio. 3, 2, 1. Ok, nos vamos a la sentadilla. Acordaros. Uno bien codo con rodilla, ¿vale? Pero la mirada va a mantenerla al frente. Que si no nos vamos cargando ahí el cuello a tope. Vamos, codo a rodilla. Codo a rodilla. Muy bien. Pierna separada, anchura de cadera. Abdomen activado. Mirada, como he dicho siempre, tendencia un poquito hacia abajo. Nos forcemos las cervicales en la sentadilla, mirando a tope ahí al frente o hacia arriba. Un poquito hacia el suelo. 7 segundos. Aguanto a tope que nos vamos a una plancha. Y ya está otra ronda casi lista. Ok. Al suelo. Nos vamos a esa plancha. ¿Veis? En cuanto acabo un ejercicio, me voy colocando para el siguiente. 2, 1. Vámonos. Pasa muy rápido. Este tipo de circuitos son muy, muy, muy rápidos. A mí por lo menos se me pasan volando. Y es una manera de dedicarte un huequito al día. Que no se haga pesado. Que todo el mundo pueda sacar. Para mantenernos un poquito activos. En cualquier momento, en cualquier época del año. Y sin excusas. Venga, aguanto. 3, 2, 1. Nos vamos a esos barpees. Comienzo desde arriba. Vamos respirando. 3, 2, 1. Manos al suelo. Ok. Flexión. Y ahora viene una parte muy importante. Cuando vayamos con las piernas hacia adelante, se apoyan los talones. Que en el barpee se comete mucho ese error. Extiendo, extiendo. Bajo a flexión. Normalmente aquí, al traer la pierna al frente, la gente deja así el talón. Intentar apoyar bien los talones. ¿Vale? Extiendo, extiendo. Flexión. Subo. Talón, talón. Ok. Venga, vamos. No queda nada. Da tiempo siempre uno más. Vamos. Ok. Segunda ronda. Lista. Qué bien. Qué rápida es, señores. 10 segundos. Venga. Un buchillo de agua. Que nos vamos a por la tercera. ¡Ujú! Qué rápido. Qué bien. Este tipo de entrenamiento, además, sienta muy bien porque se libera un montón de endorfinas, sudamos y esa sensación siempre nos da bienestar a todos. Nos vamos a la tercera ronda, señores. Que me enrollo. Tres, dos, uno. Jumping jacks. Venga, vamos, vamos, vamos. Lo suyo es no hacer unos descansos muy, muy largos, tampoco entre ronda y ronda, que no nos lleguemos a desactivar del todo. Si hace falta, pues, voy a poner mi botella de agua, voy a poner mi toalla, pero activos. Os dejo un poquito más de tiempo, pero activos. Vamos, vamos. Ocho segundos. Siete, seis, cinco. Aguanto. Cuatro, tres, dos, uno. Nos vamos a los escaladores. Que me gustan bien los escaladores. Pero penúltima ronda para mí de escaladores. Vámonos. Venga, ahí aguanta a tope. Vamos, ese ritmo de escaladores, intentar mantenerlo. No sé que sea este ritmo, que no quiero que lo mantengáis así. Os quiero activos, ya os he dicho. Vamos, 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 vamos. Mitad del tiempo. Aguantando. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Yujú. Vale, nos vamos a las abdominales. Sentadilla, uno codo con rodilla. Dos. Uno. Vámonos. Uno. 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 Venga, vamos aguantando. Ya sabéis, mirad hacia el frente. Y la sentadita. La sentadilla, perdonad. Un poquito hacia abajo. Y venga, que nos queda muy poquito. Vamos. Diez segundos. Nueve. Ocho. Siete. Seis. El tiempo vuela. Vamos. Tres. Dos. Uno. Ok. Nos vamos a la plancha. Venga, que ya veo el final, que ya lo veo. Tres. Dos. Uno. Vámonos. Entrenamiento muy rápido, pero muy efectivo. Para que la excusa no sea tiempo. Venga, vamos. Aguanto bien esa plancha. Abdomen bien activado. Que no se desactive la zona lumbar en ningún momento. Porque entonces nos empieza a doler. Como una plancha. Venga, vamos, vamos, vamos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ok. Nos vamos a los barpees. Último ejercicio. Y me voy a la última ronda. Para vosotros, penúltima o antepenúltima. Venga, desde arriba, vámonos. Apoyo manos. Uno. Uno. Baja esa flexión. Con o sin rodillas. A veces yo digo que para asegurarnos que lo hacemos bien, sobre todo en este tipo de entrenamientos que nos vamos cansando más, prefiero que me apoyéis las rodillas. Que nos aseguremos bien de esa técnica. Que me bajéis hasta el suelo. En vez de aquí. Uy, que no puedo. Nos hacemos daño. El entrenamiento tiene que ser efectivo. No lesivo. Ok. Señores. Última ronda. Os dejo unos segunditos para respirar. Y voy también a respirar un poquito con agua. Y nos vamos. Qué bien. Qué bien. Pues al lío, señores. Última ronda que hago con vosotros. Al llegar aquí, vuelta atrás. Si queréis estas dos últimas rondas que hemos hecho, las volvemos a repetir. Tres, dos, uno. Vamos a por la última ronda juntos. O si no, os ponéis esta ronda para acabar, que ya se hace de otra manera. Venga, vamos, vamos, vamos. Aguanto aquí. Más de la mitad del tiempo consumido. Venga, aprovechando bien esos 30 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Nos vamos a los escaladores. Venga, que no queda nada. Dos, uno. Arriba. Vamos, 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 vamos. Respirando. Muy importante. Que muchas veces hacemos el ejercicio. Sobre todo este tipo de circuitos sin respirar. Venga, vamos. Mitad del tiempo. Mantengo ese ritmo. Soy constante. Uno, 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 uno. Vamos, vamos, vamos. No pienso en el tiempo. Pienso en exprimir ahí al máximo. Sea el tiempo que sea. Vale. Nos vamos arriba. La sentadilla. Va avanzando, va avanzando todo. Cogemos aire. Tres, dos, uno. Venga, codo a rodilla. Codo a rodilla. Vamos, vamos, vamos. Trabajando bien ese abdomen. Como veis, un circuito que tiene un montón de abdomen. Porque tenemos tres planchas más los barpees que también hacemos ahí. O sea que trabajáis a tope el abdomen. Y en los ejercicios de pierna o el jumping jacks, mantenemos también el abdomen activado. Así que un circuito muy completo. Uno. Nos vamos a la plancha. Muy bien. Venga. Equipo que vamos muy bien. Vale. Dos, uno. Al lío. Uno, uno. Venga, venga. Que no queda nada. Aguanto. Vamos, aguantadlo conmigo. Venga, que no queda nada. Que ahora la satisfacción es mucho mayor. Y la ducha. Ya ni te cuento. Nueve. Ocho. Si no estáis como yo, es que no lo estáis haciendo bien, ¿eh? Dos. Uno. Ok. Y nos vamos a los barpees para acabar. Para acabar yo, vosotros le dais sin pensarlos a 10 segundos y le vuelvo a dar. Venga, vámonos. Uno, uno. Flexión y arriba. Vámonos. Uno, uno. Flexión y arriba. Para que no se diga. El barpee es uno de los ejercicios más completos que hay, ¿eh? Que no se trabaja en un barpee. Uno, uno. Con mi espalita recta al incorporarme. Muy bien. Uno, uno. Quien se vea capaz de ese saltillo al final. Y último. Dos. Uno. Hay que acabarlo. Hay que acabarlo. You. Vale. Ni te lo pienses. Si has llegado hasta aquí, recuerda, tienes 10 segundos para suscribirte si no lo estás. Para compartir este vídeo, dale a like y vete al principio y si eres capaz, dos ronditas más. Este es mi reto para vosotros. Intentad hacerlo porque merece mucho la pena y luego la satisfacción es mucho mayor. Y los resultados no se van a ver si no se trabaja. Así que nos vemos en el próximo vídeo.